Venido aquí en tus mentiras Me derrota el corazón No puedo creer que tu engaño Es apagar la luz de nuestro amor En tus noches miro hacia el cielo La luna es mi única luz Todavía no olvido tus labios Y el sonido de tu voz Yo me enamoré de tu mirada Y los latidos de tu corazón Y aquí estoy recordando Lo que tuvimos tú y yo En nuestro amor Todos me oyen gritar tu nombre Y no le adiós por tu amor Yo quiero morir Si es que nunca Vuelvo a tener tu amor Y tu corazón Yo me enamoré de tu mirada Y los latidos de tu corazón Y aquí estoy recordando Lo que tuvimos tú y yo Nuestro amor Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré de tu corazón Yo me enamoré de tu corazón Y aquí estoy recordando